Hola cachetones, me estaba tomando un café porque me levanté con sueño y vi que el Nescafé es de Nestlé. Pensé en las cosas que son Nestlé y en cuántas veces he usado la marca sin saber nada de ella. Así que, ¿cómo están? Yo soy Brandon, el equipo de Facilístrate y el día de hoy vamos a hablar sobre una empresa viejísima que seguramente te acompañó en tu infancia y sigue presente en tu vida. Hoy vamos a hablar sobre Nestlé, así que comencemos. Nestlé fue fundada en Suiza, de hecho su historia es particularmente curiosa dado que la leche en aquellos años era un alimento básico pero contenía una gran cantidad de bacterias y guardarla era prácticamente imposible porque los refrigeradores no existían. Estamos hablando del año 1866. La tasa de mortalidad infantil era alta debido a estas bacterias. Además, algunas madres no eran aptas para amamantar a sus hijos. Así fue como Henry Nestlé inventó la leche en polvo. El curioso logo de unas aves en su nido era parte del símbolo de la esbáltica de la familia Nestlé. De hecho, significa nido de aves. Al mismo tiempo, pero del otro lado de Suiza, dos hermanos de origen americano comenzaron a producir leche condensada, con una receta traída desde los Estados Unidos. Así nació la primera marca de leche condensada de Europa, comercializada bajo el nombre de Milk Mind y producida por la empresa anglo-suiza Condensed Milk Company. ¿Y esto qué tiene que ver con el Halloween? Oh, espérate. Ah, pues que en 1905 estas dos empresas se van a fusionar, pero no sin antes echarse un buen round. El fundador de Nestlé, el farmacéutico alemán Henry Nestlé, lanza su harina láctea en Bebei, Suiza, creada por Nestlé para que la consumieran bebés que no podían tomar el pecho. Combina leche de vaca, harina de trigo y azúcar, con el fin de frenar la elevada tasa de mortalidad infantil. En esta época se empieza a utilizar el ahora icónico logotipo del nido. En 1875 Henry Nestlé vende su empresa y su fábrica de Bebei a tres empresarios locales. Estos contratan a químicos y trabajadores calificados para ayudar a expandir la producción e incrementar las ventas. Qué curioso, ¿no? Hasta aquí llegó el hombre, pero la empresa sigue y sigue. Después nace una feroz competencia entre Nestlé y la Anglo Suisse. Al empezar, cada una a comercializar versiones similares de los productos originales de la otra, leche condensada y cereales infantiles. Ambas empresas expanden sus ventas y su producción a otros países. Nestlé empieza a vender chocolate por primera vez al hacerse cargo de las exportaciones de Peter y Kotler. El mismo Henry Nestlé tiene un papel clave en el desarrollo del chocolate con leche, puesto que a partir de 1875 empieza a suministrar leche condensada a su vecino de Bebei, Daniel Peter, que éste usa para crear el primer producto comercial de este tipo durante la década de 1880. De aquí a un buen rato no pasa realmente nada interesante. Tienen años buenos por la llamada bella época, después estalla la primera guerra mundial, pero la leche condensada es muy demandada por las fuerzas armadas, debido a que es fácil de transportar porque está enlatada. La leche en Suiza comienza a escasear. Quiero hacer un pequeño paréntesis para que sepas que esta información la saco de la misma página de Nestlé, así que dice que regalaron leche y se ponen como si fueran unos héroes, y sí, tal vez lo fueron en ese tiempo, pero no dicen muchas cosas negativas acerca de la marca que abordaré más adelante. Para este momento ya tenían operaciones en Estados Unidos y Australia. Finalizada la guerra, la demanda militar de leche enlatada cae en picada, lo que supone una grave crisis para Nestlé y Anglo Suisse. En 1921 la empresa se recupera, pero vuelve a tambalearse debido al desplome de Wall Street en 1929, que reduce el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, esta época trae también muchos aspectos positivos. El cuerpo directivo se empieza a profesionalizar, se centralizan las investigaciones y se comercializan productos novedosos como Nescafé. Además de Nescafé, se comienzan a comercializar productos novedosos para la época, que para ti seguramente son de lo más común, como saborizantes para leche, la fórmula para los bebés, el chocolate blanco. ¿Puedes creer que todas estas cosas tienen 100 años o menos apenas? Y por supuesto, lo que nos trajo a este punto. En 1938 se comercializa por primera vez el Nescafé. Un café y un éxito instantáneo. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, parte de su operación directiva se traslada a Estados Unidos y desde ahí abastecen a África y Asia esos años, debido a las restricciones de exportación en Europa. Sin embargo, esto también sirvió para que se expandiera la marca por Latinoamérica. Es así como llegó a los latinos esta marca. También por esos años lanzaron sus sazonadores Maggi, que hoy en día siguen vigentes en el mercado. Para ese momento ya traían mucha fuerza. Fue entonces que crearon LNST, como una solución para hacer más fácil la vida. Sí, si ya lo habían hecho con el café, ¿por qué no con el té? Después adquirieron una división de helados y un poco más tarde participación minoritaria en L'Oreal. Y es así como entran en el mundo de los fármacos. Y bueno, ya aquí se pudre todo porque empiezan a comercializar croquetas, empiezan a embotellar agua, a vender dulces y listo. Ya estamos en la modernidad. Pero no todo es positivo. En 2010 sale un documental llamado The Dark Side of Chocolate, helado oscuro del chocolate, que justo voy a ver y les cuento. Ah, es verdad que Nestlé compraba chocolate en un lugar donde trabajaban niños que no reciben un pago por su trabajo, que bien se puede traducir a esclavitud, pero es que el 48% del cacao proviene de África, y en especial de Ivory Coast. Y si bien hay acuerdos internacionales en algo así parecido como a la mafia del chocolatín, en donde dicen que no van a utilizar materia prima que provenga de empresas que utilicen niños porque bueno, si es un problema es por algo. Y es que esto ya pasaba desde mucho antes. Lo que bien es cierto es que podrían hacer un esfuerzo y revisar bien su cadena de suministro. Pero ya te digo que es muy complicado porque esta gente esconde a los niños, vuelven a comprar más, y es una cosa terrible. El documental sí te deja choqueado la verdad. Está en YouTube por si alguien lo quiere ver, solo que está en inglés. Pues nada, mal ahí por parte de Nestlé. Aunque no sé cuál sea la situación actual del país, que bueno, seguramente será la misma, Nestlé vendió su división de chocolate a Ferrero como en el 2018, así que se libró de ese problema que ahora bueno, como toda transnacional, pues los tiene. También hay una polémica aquí en México, mi país, donde se dice que Nestlé se robe el agua, y no permite a las comunidades pobres hacer uso de ella. En realidad tienen concesiones que malos gobiernos del país han otorgado con el fin de obtener una ganancia. Pero bueno, es triste pero real. Extranjeros vienen a nuestro país, embotellan el agua y después nos la venden. Claro que también todos sabemos que el agua no cuesta por en sí el agua, sino por el envase, el proceso de transportarla y tenerla a la mano y que esté fría, y demás agregados y presentaciones que quieras hacer. Pero tal vez en 20 años el agua sí valga mucho más, porque desgraciadamente no es mucho lo que estamos haciendo a nivel país para cuidarla. Mucho tiempo vivimos con la idea de que gota a gota el agua se agota y que cualquier ahorro en casa era sustancial. Pero bueno, ahora sabemos que en gran parte el agua la gastan las empresas. Yo vivo en una zona agrícola y sé que la mayoría del agua se utiliza para regar aguacates, pero ese es otro tema, porque en zonas industriales tampoco es muy diferente. Ya vimos que para hacer cerveza se necesitan 7 litros de agua aproximadamente. Si te lo perdiste, aquí está. Pero también es bien sabido que esos son los fuertes de nuestro país para tener una economía sostenible. Creo que el problema es que nadie ve los sacrificios como algo justo, puesto que todos esos tratos se hicieron a beneficio de unos pocos. Pero bueno, a fin de cuentas mejor vamos a ponernos manos a la obra porque sigo sin creer en los políticos. Vamos a trabajar nosotros en nuestros proyectos y seamos personas justas. No permitamos que sigan pasando estas cosas y hay que eliminar de nuestra cabeza la idea tonta que tenemos en la sociedad mexicana de progresar a costa de todos los demás. Mejor todos juntos hay que dejar de permitir que los gandallas abusen y crecer todos juntos como sociedad. Cachetones, hasta aquí el video. Por favor no olviden suscribirse que en verdad es muy 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 fácil y no les cuesta nada. Y me ayudan un montón. Ya no hablemos de a ganar dinero, sino a justificar qué estoy haciendo con mi vida. Os quiero. Adiós.